ya que al tener los fondos en la tarjeta de débito o de prepago solamente necesita accesar a la solución de internet o de su teléfono móvil para poder acceder a los fondos y mandar a la remesa. Es mucho más seguro porque no tiene que estar cargando efectivo, ya no es sujeto que se lo roben en cualquier parte o en el camino de la casa a la oficina de envío de remesas. Y como les comentaba, tiene la certeza del monto de que va a recibir su familiar. ¿No? Es decir...